El Bacilón Me llevo a mi nevera, me tiro en la arena Mirando a esa nena, se calienta cualquiera Pero calienta el sol Estamos en calor, formamos el rumbón Esto aquí se llenó Me llevo a mi nevera Me llevo en la arena, mirando a esa nena Se calienta cualquiera, pero calienta el sol Estamos en calor, formamos el rumbón Esto aquí se llenó Me llenó el sol Me llenó, me llenó Y formamos el vacilón E-O, E-O, E-O del Sol E-O, E-O, y formamos el vacilón E-O, E-O ¡Vámonos, señores! ¡Mayón, señora! ¡Ella es señorita! ¡Chafle! ¡Qué chafle! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oye, Germán! ¡Tenme la neverita, la neverita! ¡Pero no invite a tonta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mayón, vámonos! ¡Mayón, vámonos! Me llevo mi nevera, me tiro en la arena Mirando esa arena Se calienta cualquiera Pero calienta el sol Entramos en calor Formamos el rumbón Esto aquí se llenó ¿Dónde está el rumbón? Formamos el vacilón Dónde está el rumbón Formamos el vacilón ¿Dónde está el rumbón? Formamos el vacilón Mayombe, Mayombe 15 años a fuego Mayombe Ahí, 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 ahí Juavecito ahí mi negra Ahí, ahí, ahí Vamos a la rumba, la rumba, la rumba Qué rico Ahí, ahí, ahí Oye, Alessi Noa, noa, noa Se va a acabar, se va a acabar Ahí, 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 ahí Dime si el calor aquí te pone a vacilar Eh, oh, eh, oh Dime si el calor aquí te pone a vacilar Eh, oh, eh, oh Dime si el calor aquí te pone a vacilar Eh, oh, eh, oh Dime si el calor aquí te pone a vacilar Eh, oh, eh, oh Dime si el calor aquí te pone a vacilar ¡Eh, oh, eh, oh!